Este verano será para ahorrar y tu verano comienza aquí en Toyota de San Bernardino. Ahora mismo obtén financiamiento al 0.9% APR en el Corolla 2021 con cero de pago al firmar o financiamiento al 1.9% APR en el Camry 2021 con cero de pago al firmar o encuentra un vehículo usado certificado Toyota con financiamiento APR al 2.99% en Toyota de San Bernardino. Obtén aprobación expresa en toyotasb.com ¡Gracias!